hola amigos en el tutorial de hoy vamos a hacer un porta velas con material reciclado y luego lo vamos a decorar con pátinas caseras si quieres recibir una notificación cada vez que suban vídeo simplemente tienes que seguir dos pasos primero darle al botón de suscribirse el que es de color rojo y luego tienes que clicar encima de la campanita así recibirás una notificación cada vez que hay un vídeo nuevo os apetece verlo pues dentro vídeo lo primero que voy a hacer es ir recogiendo las partes de este porta velas a partir de material reciclado la base donde se va a apoyar la vela lo voy a hacer a partir de la parte de abajo de una lata de pringles por supuesto todas las partes que componen mi porta velas las podéis sustituir por cosas que tengáis en casa lo importante es echarle imaginación y hacerlo con cosas recicladas la base la voy a hacer a partir de un envase de plástico seguro que a más de uno suena porque es para hacer arroz en el microondas para cerrarlo le voy a pegar un trozo de cartón encima de la base he puesto esta pieza metálica que también es de otro envase y un carrete de hilo de plástico como veis son todo cosas que tenía por casa que he ido mirando ver si me encajaban en la forma que quería conseguir ya tenemos la estructura base ahora vamos a decorarlo voy a adornarlo con unas molduras que voy a hacer a partir de unos moldes de silicona y porcelana fría este molde que estoy utilizando la verdad que está bastante bien pero forma parte de un pack de moldes que compré en amazon y no todos son de la misma calidad ni tienen unas figuras tan fáciles de hacer igualmente os dejaré el link abajo en la descripción del vídeo la rebaba de la masa que nos sobra lo podemos recortar con unas tijeras y y y y y y Amén. 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 Ya tenemos pegados todos los adornos que van a formar parte de nuestro portabelas. Para darle un toque homogéneo y pintar esta pieza, podéis utilizar la Chalky Finish de Americana Decor. También podríais utilizar Gesso, también de DecoArt, pero en este caso os voy a enseñar una pintura acrílica diferente. Esta en concreto es pintura acrílica multisuperficie, también de DecoArt, en color negro. Esta pintura la voy a aplicar con una esponjita a toquecitos. En las partes que no llegue la esponjita sí que podremos utilizar el pincel. La pintura la voy a aplicar con una esponjita a toquecitos. Una vez seca la pintura, voy a aplicar pintura acrílica metalizada de la marca DecoArt, en concreto la colección Stream Sheen. Estructura Después de aplicar la pintura plateada nos ha quedado un portabelas muy elegante, que podríais dejarlo tal cual, pero yo quiero ir un poco más allá y voy a darle un aire envejecido. Voy a hacer unas pátinas a partir de esta cera en crema transparente. Con esta cera en crema transparente se pueden hacer multitud de ceras de colores con la pintura a la tiza Chalky Finish de Americana Decor. Pero yo voy a hacerlo con pintura acrílica, que creo que también puede funcionar muy bien. Voy a utilizar estos tres tonos de pintura acrílica. Voy a empezar por el tono más fuerte, que es azul verdoso. Vamos a mezclar la cera con la pintura acrílica hasta conseguir una textura pastosa. El segundo color que he elegido se llama azul Bahama. El tercer color es pintura acrílica en color blanco. Voy a aplicar la cera con una camiseta vieja de algodón, más que nada porque después se va a secar y va a endurecer la tela y ya no vamos a poder utilizar para nada más. Voy a ir aplicando primero el color más fuerte, el azul verdoso. Sobre todo lo voy a aplicar en las molduras. Para matizar este azul verdoso voy a utilizar el azul Bahamas, que también voy a aplicar con el trapo de algodón que hemos hecho a partir de una camiseta vieja. Para darle ya un toque más homogéneo vamos a aplicar un poquito de cera blanca y luego ya vamos a integrar todas las ceras. Vamos a hacer una bola con el trapo y vamos a ir pasándolo por todas las partes de nuestra pieza hasta conseguir que todos los colores se vayan integrando entre sí. Gracias por ver el video. Esta cera hay que dejarla por lo menos un par de días que se cure y que endurezca. Podríamos dejar tal cual la pieza porque la cera la va a proteger. Si queremos una protección extra, pasado unos días podemos darle una capa de este barniz poliuretano de la marca de Coart en acabado mate. Te recuerdo que si te ha gustado el video me harías un gran favor si lo compartes en tus redes sociales y con tus amigos. Solo tienes que elegir la red social que prefieras y luego publicarlo en ella. Que compartáis los videos es la gran motivación para continuar con el canal. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya parecido interesante el proyecto y también cómo hacer estas patinas caseras a partir de cera y pinturas acrílicas. Creo que lo voy a utilizar en más proyectos. Me ha gustado mucho el resultado. Le he dado un envejecido súper elegante y súper bonito. Si a vosotros también os ha gustado me encantaría que lo compartierais con vuestros amigos y en vuestras redes sociales. También me podéis regalar un like y dejarme un bonito comentario. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!